El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pechsen, y la titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva-Arazápalo, participaron este jueves en el evento inaugural del segundo foro anticorrupción que organiza la Coparmex en el Centro de Convenciones de Cancún. Como sabemos, México tiene el mayor nivel de corrupción dentro de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como los más altos niveles de impunidad. Por ello, es fundamental crear mecanismos institucionales que aseguren que las entidades responsables de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar la corrupción lo hagan de manera eficaz y sin impunidad. Esa es la razón por la que se crea el sistema anticorrupción, un primer avance en la lucha anticorrupción, en la que aún quedan obviamente importantes desafíos por vencer a nivel nacional y local. Dicho foro abre un espacio para compartir las mejores prácticas y reflexionar sobre los principales retos y compromisos en la implementación de los sistemas anticorrupción a nivel nacional y especialmente a nivel local. Al evento asistieron los titulares de la Secretaría de la Contraloría, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Auditoría Superior del Estado, así como estudiantes del CONALEP, empresarios, servidores públicos y representantes de organizaciones ciudadanas.